aquí mi compro mira chocando el pedido de que te encargamos mira con las ustedes la tabatería camila muy buena compañía para este trabajo tan hermosos los cinturones el trabajo está espectacular gracias a la tabatería camila desde aquí desde en por canadá muchas gracias caro buen trabajo con todas las pulseras están al cien las encargadas y las que me mandaste y está el trabajo está la batería se cumple ya me jugaron una pero aquí sí recomendado cien por ciento y